Niño Jerónimo, director del Liceo Estados Unidos, Moralidad en Artes. El día de hoy, 20 de septiembre, se ha iniciado ya la docencia con una población muy considerable. El 80 o el 90% de los estudiantes estaba hoy aquí presente con sus mascarillas y con el protocolo de distanciamiento y la organización de cada uno de ellos a la entrada del centro. Muchos de los padres le han acompañado y algunos han traído ya su tarjeta de vacuna. Así es que hemos iniciado ya, los profesores ya están aquí todos para dar continuidad a este proceso de inicio del año escolar. ¿Cuál es la matrícula de estudiantes? Bueno, 500 estudiantes más o menos. O sea, vinieron algunos 400 más o menos. 400, sí. ¿Se está exigiendo la vacuna a los que pasan de la edad del centro? Bueno, exigimos la vacuna. De hecho, este centro fue un centro que se estuvo vacunando durante casi un mes. Las familias venían, padres, madres, a vacunar a sus hijos. Ya ahora se les va a exigir a procurar que ellos entreguen su tarjeta de vacunación, una copia de ella, para ya ir garantizando este proceso. Así es que esto se ha realizado para tener la comunidad educativa vacunada y así tener menos inconvenientes con el tema de la pandemia. ¿Todo el personal docente también está preparado? Todo el personal docente está vacunado. Casi todo hasta con su tercera vacuna. ¿El plantel, la planta física, tienen alguna queja? ¿Está todo en condiciones? Bien, queremos.